Buenas noches El Salvador, gracias por acompañarnos ya iniciando el mes de junio. Qué placer poder estar con ustedes esta semana en el inicio, donde ahora sí nos meteremos en el tema de selección y por supuesto, no hay que dejar atrás lo que sucedió este fin de semana para el Real Madrid y la noticia también que desató esta mañana, pues hablando de una novela después de 7 años y en 3 años que sí, que no, al final Mbappé llega al Real Madrid. Esto lo platicamos esta noche. Mientras cocinas, ellos se divierten. ¿Perderme lo mejor de la reunión? Prefiero pedir. Entra a Pedidos Ya y aprovecha las mejores promociones todos los días. Pedidos Ya ¿Complicarme cocinando? No. Prefiero pedir y aprovechar las promociones para compartir en cientos de restaurantes que hay en Pedidos Ya. Descarga la app. Bueno, estamos listos ya para arrancar esta noche. Yerri Quijá dando la bienvenida, iniciando la semana, positivo. Se les fue ya el mes de mayo. Sí fue. ¿Cómo está, carito? Kevin, Manuel, hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola people. Una jornada, un fin de semana impresionante para el Real Madrid. ¿Estaba en el libreto? Sí, pero creo que el Dortmund no pudo haber logrado. Sin embargo, el oficio y todo pesó. Y hoy, la selección del pastel, después de años, como decía Caro, Mbappé se viste de merengue. Todo lo que trae hierro y sus titulares es de la casa blanca. No, hay más cosas, pero hay tiempo. Manuel y Kevin, bienvenido. Por cierto, la selecta femenina ganó su segundo partido este día, hay que mencionarlo. Y pues, volvió a anotar, Victoria Mesa. El primero y Sam Fisher, el segundo. ¿Está feliz o no está feliz, Caro? Sí, la cara está feliz. Sí, se la vino, la tortuga llegó y se viene la 16. No, ya me va a perder. Estuve a punto de comentarle también. Sí, a todo lo alto, viste, ¿no? Sí, 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 pareció. Mbappé y bla, bla, bla. Cumpliendo su sueño. Felicidades a todos los del Madrid. La verdad que están viviendo un momento que todo aficionado a su equipo quisiera vivir. Y sin duda el fichaje de hoy pone a quién pensar, ¿no? A todo el mundo fútbol, teniendo en cuenta que hoy Vinicius pasó un buen momento, Jude Bellingham, ahora con Mbappé, acomodándose por ahí también Rodrigo, llega Hendrik. Vamos a ver quién es el que ahueca en este equipo y ojalá que se pueda conjuntar bien, porque sin duda alguna este es el Galácticos 2.0. Y muy jóvenes, al final, muy jóvenes, la media edad del Real Madrid. Pensando ya, Kevin, en estas dudas que surgen con la llegada de Kylian Mbappé, quién va a ser el sacrificado, pero hay otras preguntas también. Don Dél Salazar, bienvenido esta noche a Tios por Studio. Muchas gracias, Caro. Un saludo a Jerry, un saludo a Kevin. Gracias por acompañarnos a usted, amigo televidente, que en esta semana está preocupado por lo importante. Lo importante es la selecta. Así es que veamos para adelante. No importa lo que pasó el fin de semana, Jerry, por favor. Así es que vamos para adelante y que viva la selecta. Vamos a dilatar el tema de hablar de la decimoquinta Champions para el Real Madrid y arrancaremos con la bomba que nos despertó a todos esta mañana, la llegada de Kylian Mbappé. Después de tres dribles, ¿qué les hace? Que sí, que no. Florentino Pérez, sí, llega gratis. Hay que recordar que llega gratis Kylian Mbappé. Firma por cinco temporadas. Eso no significa que no vaya a recibir una suma millonaria. Está cumpliendo igual su sueño de jugar en el Real Madrid. Y entonces aquí debemos partir. Esa novela que tardó mucho tiempo en lograr consumarse. Todavía falta la presentación de Kylian Mbappé, que será después de la Euro, que se juegue ahora mismo. Pero tenemos que empezar a pensar. Kevin decía, ¿quién será el sacrificado? ¿Será que Rodrigo sale? Bueno, ¿qué le va a aportar Kylian Mbappé al Real Madrid? Más de lo que el Real Madrid ha conseguido ya hasta ahora. ¿15 Champions, campeón de Liga? ¿Yerri quejada? Mira, yo creo que cualquier persona, dígase un jugador de fútbol, alguien que esté en medios y todo, va a buscar, primero que nada, afianzar económicamente a su familia. Creo que Mbappé, teniendo tan temprana edad, lo consigue. Llega en su prime, llega con 25 años, llega siendo campeón de Europa, campeón del mundo. Le falta ser campeón de UEFA Champions League. Entonces, es cierto, lo hizo un poquito de novela, sí, creo que no. Para un madridista, puede ser que eso lo deje sin sabor, pero al final llega. No llega, llega gratis porque no le pagaron la plata al PSG. Pero son 100 millones de prima, que obviamente si se hubiesen pagado al PSG hubiese sido el doble. Florentino me parece que eso es una jugada maestra. Pero al final cumple con los estándares de un jugador de Real Madrid que va a llegar a ganar. No sé cuánto se va a demorar en volver a ganar el Madrid otra Champions de la mano de Mbappé, pero llega y llega bien, así que no le veo mucho drama. Llega campeón del mundo, llega campeón de la Ligue 1, llega también campeón de Europa con su selección, en fin. Pero no llega con títulos individuales con el tan deseado Balón de Oro. O sea, llega porque él necesita del Real Madrid, Kevin. Sí, yo creo que el Real Madrid necesita de Kylian y Kylian del Real Madrid. Ahí es la unión de dos grandes de estos últimos años. Nadie duda de la calidad de Kylian Mbappé. El golpe sobre la mesa que da el Real Madrid, para cualquier equipo, ningún otro fichaje esta temporada, por lo menos, va a generar lo que ha generado esto. Y por todo lo que se venía hablando, sí, había mucho resentimiento por parte de la afición, porque había dicho que no en su momento. Como decía Jerry, yo creo que en esta jugada maestra también la aplica muy bien Florentino Pérez. Y esto pone a soñar a cualquiera. Es que es, para cualquiera es apetecible, es jugoso saber que vas a tener a uno de los mejores del mundo. Porque hay que decirlo también, tal vez en el momento en que se prendía Kylian Mbappé hace 3, 4 años, sí estaba, y probablemente podríamos decir, es el mejor del mundo, sí. Pero hoy, contando en tu fila, con un Vinicius que está pasando un buen momento, vamos a ver también cómo va a cambiar la situación ahí. Si son inteligentes, tiene que haber una armonía. Pero al final, los egos, también habrá que hacer ese manejo que Carlos Ancelotti lo hace muy bien. Es un plantel muy joven. ¿Cuál sería para vos el sacrificado? Yo tengo... Es que yo no sé si Hendrik lo van a ceder, fíjate. Yo creería que Hendrik... El más joven, ¿no? 17 años. Hendrik lo van a ir llevando como llevaron a Rodrigo y a Vinicius. Pero ahí está Daguller, está Hendrik, son jugadores que probablemente, no sé, le van a encontrar un momento para que salgan y después lleguen a la Casa Blanca. No sé, probablemente para mí, Hendrik. Yo creo que no hay forma en la cual, si nos ubicamos a inicio de la temporada pasada, decíamos, el Madrid no tiene nueve. Se le fue Benzema. Se le fue Benzema. Gana el Real Madrid, no, gana un nueve. Gana un nueve. Y cuando de repente vemos que juega con un diez que es cinco, diez y nueve a la vez, y ves que para Carleto es tan natural encontrarle una posición que nadie se espera, que de repente ves que Vinicius en el diagrama táctico de entrada no es tan extremo, sino que juega por dentro, y Rodrigo también del otro lado no es tan extremo, sino que juega por dentro, pero lo que a la hora de llegar al último tercio de cancha sí es extremo y el nueve es Bellingham, y que le encuentra forma a todo Carleto para que llegara y conseguir esto, pues yo no me atrevería ni siquiera a decir quién podría ser el sacrificado, para serte sincero, porque al final puede pintarnos la cara Carleto y decirnos no era así, no era como te lo imaginabas, era de esta forma, y así volvía a ganar nuevamente todo. ¿Tiene los créditos entonces Ancelotti para manejar a un Kylian Mbappé? O sea, que Kylian Mbappé acepte... Él y Zidane creo que son los únicos que podrían hacer eso. Que Kylian pueda aceptar, o sea, jugar por izquierda, jugar por el centro, dándole otra necesidad al Real Madrid, que pueda alternar. Ese es el convencimiento del técnico, y el técnico tiene todo el argumento para decirle mira, yo te quiero jugando aquí, vamos a hacer esto, ya si le funciona es otra cosa. Lo curioso y lo irónico es que siempre le funciona, ¿no? Sí. A ellos, a esos blancos, siempre le hablamos de este invento, pero no olvidemos que la temporada pasada fue Valverde. Sí, también. Y los chiquititos, Chua Mení, Camaving, o sea, es decir, no es que sea un invento hoy la primera vez que Ancelotti diga esto. Valverde juega de interior, derecho, de extremo, al mismo tiempo. Para mí el sacrificado va a ser Camavinga, va a jugar con un 4-2-3-1. Y en estos dos años, que sí, que no, que Kylian Mbappé se echa para atrás, es decir, llegar y Real Madrid consigue dos Champions, porque la otra consigue hace dos años y lo hace sin Kylian Mbappé, esto le da Ancelotti, es decir, el equipo puede funcionar sin un 9 y puede funcionar sin un Kylian Mbappé. Y lo curioso es que también Mbappé, también te juega de 9, aparte de todo. No estoy diciendo con esto que va a llegar a jugar de 9, que esa va a ser su posición fija en el equipo, no. Los va a ir alternando, va a encontrar la forma en la que dependiendo de la necesidad que tenga en el partido, dependiendo de la fase del partido, cada quien está en una posición cómoda. Y ese es el gran talento que tiene Carleto, que va, muy probablemente veamos en algún partido, de 9 a Mbappé, pero de repente vemos haciendo un 2 contra 1 Mbappé y Vinicius contra el lateral derecho del equipo contrario. Y los dos se sienten en una posición cómoda, que hagas un retroceso en donde ya tenés ordenado a tu bloque defensivo, en las posiciones naturales, en las posiciones originales del diagrama, pues eso es distinto. Pero en fase ofensiva, cada quien toma un rol que le parece muy cómodo a cada uno. Cada quien está en su posición y de repente juega con dos extremos. De repente ves a Rodrigo y a Vinicius jugando como extremo izquierdo. Lo que le hace al Manchester City, cuando veías que de repente iba a ser un Walker contra Vinicius, y le da vuelta y lo que hace es poner a un Rodrigo contra Walker, y de repente también aparecía Vinicius y era dos contra uno, pues los dos se sentían cómodos jugando por esa zona. Ese es el gran talento de Carleto. No dudamos en las credenciales de Kylian Mbappé, uno de los jugadores considerados, bueno, de los mejores jugadores del mundo. Ahora mismo que viene la Eurocopa, que viene la Copa América, también Vinicius, Jules Bellingham, el mismo, estarán peleando también por ese Balón de Oro, pero creo que le da más crédito a los jugadores de Real Madrid de haber ganado la Champions, ser candidatos a Balón de Oro. Pero, ya hablaba Kevin de todo lo económico que también va a aportar Kylian Mbappé al Real Madrid. Ya ganó la Champions sin Kylian Mbappé, dos en estos tres años, al final ha ganado la Liga Española. ¿Estará o sentirá presión Kylian Mbappé de poder ayudarle al Real Madrid a conseguir su primer triplete? Es que para mí, para eso llega, ¿no? Para tratar de hacer historia. O sea, cuando llegan estos fichajes es para conseguir cosas que no has conseguido antes, ¿no? Imagínate un triplete que no he conseguido nunca, con tanta historia del Real Madrid, a ver si se puede enfocar ahora en tratar de ganar todas las competiciones, porque hay que ser honestos, el Real Madrid siempre se centra o en una o en dos. Ya sabemos cuál es la primordial. Son 13 partidos en la temporada, recordemos que cambia un poco la dinámica en la UEFA Champions League. Veremos también ahora que van a ser más partidos, si la cosa va caminando bien, porque son inteligentes. Saben que la mayor exposición la tiene en la UEFA Champions League. Yo siempre le he dicho, eso es tener claros los objetivos y la planificación. Voy a hacer 13 buenos partidos y me llevo la Copa más importante después de la Copa del Mundo. Y está bien, si por ahí sale la Liga o por ahí sale la Copa, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no sé si el Madrid, por lo mismo también que hablamos del juego, que el Madrid no es un equipo que le exijas que juegue bien, no sé si me voy a entender. Al Madrid tiene... Creo que un aficionado al Madrid no está pensando que juegue bien. Tiene, fíjate, todavía esa ventaja de que el aficionado al Real Madrid no le exige jugar bien. Es como el Barcelona, que la gente sigue pensando... Si el Barcelona te juega el pelotazo, porque es algo que venía desde los 70's, si el Barcelona te juega el pelotazo es decir, estás jugando mal. O juega un partido defensivo y por ahí te gana, como ganó la temporada pasada Xavi, antepasada. Fue criticado porque Ter Stegen era el jugador del equipo, entonces ahí sí hay palos. El tema acá es que, al contrario a lo que estás mencionando, no sé si les pasó, pero en el partido contra el Borussia, a medida tú veías que iba una oportunidad del Borussia, otra mano a mano del Borussia, y sale Courtois y obliga por afuera. Va a volver a pasar, decíamos. Esto va a volver a pasar, está volviendo a pasar. Ya está. Esto está entrando en territorio del Real Madrid. El Madrid no le anotan, no lo matan. Sufre. Te va a matar. ¿Y vos crees que si lo pensamos nosotros, no lo piensa la misma plantilla del Dortmund? La misma plantilla del Dortmund entra en un aura de inseguridad, en donde poco a poco te van llevando a ese minuto 70, en donde no la metí al principio del partido, no entró esa pelota, tuve ese par de oportunidades y no las metí, estos no me van a perdonar. Y así como en el mediotiempo, cuando sale al mediotiempo el Real Madrid, yo estoy seguro que en ese camerino todos deben haberse visto y deben haber sonreído. Estamos claros que es nuestro partido, ¿no? Que si no entro ahorita, esto es nuestro. Mira, solo para que tengamos una idea de los números de Mbappé. A sus 25 años tiene 16 títulos. Ha participado en más goles de los partidos que ha disputado. Ha jugado 308 partidos. Tiene 250 goles y 97 asistencias. Antes de los 20 años era el fichaje de su país. Antes de los 20 años era campeón del mundo. A los 23 años había jugado dos finales del mundo. ¿Tú crees que le pesa la presión de Jélez? Pero con todo eso que ustedes mencionan, aún así sin poder consagrarse como el mejor jugador del momento. O sea, a él le falta. Yo al final creo yo que él necesita más del Real Madrid que del Real Madrid. Es que es muy difícil. Ahorita yo sé que es otro tema. En otro momento que tengamos chance, lo hablamos tal vez cuando estemos en Copa América. Porque han surgido muchas comparaciones ahora de Vinicius con Messi. Los números de Messi y Vinicius a esta edad no son incomparables. Porque dicen, no, ya tiene dos Champions igual que Messi. Sí, pero Messi en la campaña, cuando Vinicius tenía 22 años, metió 47 goles, Vinicius hizo 21. Y la siguiente campaña, que es la que viene, fue donde hacen 91 goles. Sí, no hay comparación. Entonces, a lo que voy yo es, disfrutemos a cada uno de los jugadores lo que nos va a dar en su momento. Porque siempre estamos poniendo de la vara como Cristiano Messi. Y como dice Manuel, antes estaban esos dos monstruos y nadie. Y yo, por ejemplo, le doy ese mérito a Kaká o a mismo Neymar, que llegó dos veces a la final de Balón de Oro ganando... Karamibra, Movic también. O sea, te digo que son... Luis Suárez con bota de oro. Con bota de oro. Sí, es que yo creo que Mbappé es cuestión de tiempo para que sea Balón de Oro. Y hoy llegando al Madrid estoy seguro que... Perdón. Que, no sé, que vendan al alma de Araujo y que el Barça haga llegar a Haaland. Es que, o sea, esa competencia, y lo han expresado en algunas ocasiones, fue lo que también, paradójicamente, Cristiano potencia a Messi y Messi potencia a Cristiano. Porque es una competencia que la disfrutamos y que no sé si la vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Bueno, por cinco temporadas es cuando llega Kylian Mbappé ahora al Real Madrid. Ya habrá que esperar simplemente la presentación. Florentino ha conseguido lo que ha querido en algún momento, a pesar de las ocasiones en las que Kylian Mbappé bloqueó esta llegada a la Casa Blanca. ¿Ya te llegó la invitación, Karo, o no? Ya me llegó, pero yo la rechacé. O sea, no voy a poder. No, si le voló palo, ¿eh? Enrede, ¿cómo la van a invitar? Ya volvemos. Mientras cocinas, ellos se divierten. ¿Perderme lo mejor de la reunión? Prefiero pedir. Entra a Pedidos Ya y aprovecha las mejores promociones todos los días. Pedidos Ya. Sé parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Sé parte del Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Y bueno, ahora llegó el momento de meternos en temas nacionales. El día viernes tocamos la gravedad del tema de Luis Ángel Firpo que podría perder su participación en Copa Centroamericana por una presunta pelea de sesión de categoría. Así es que tenemos declaraciones del presidente de Luis Ángel Firpo, Ricardo Palacios, quien ha dado declaraciones al programa Los Ex de Fútbol. Escuchamos. Bueno, yo estuve desde el inicio, en el proceso, he estado en el inicio desde que Firpo retornó a la primera división. Se dio la primer paso de categoría. No hubo ningún arreglo económico al respecto, donde la categoría se le da a la ONG Luis Ángel Firpo en ese momento. Y en la actualidad, de igual manera, esta ONG le cede derechos de categoría y nombre a título gratuito. En ningún momento se ha hablado de montos. La sociedad sí fue constituida por un capital, ¿verdad?, donde cada uno de nosotros, los socios, ha hecho su aporte para poder sostener. Y es la que se ha hecho dueña de los derechos. Pero no ha existido transacción económica alguna, ni valor monetario, desde el inicio de la sesión de la primera categoría de Audaz a Firpo y de la ONG Firpo a la sociedad Luis Ángel Firpo. Sin buscar culpables, ni vencidos, ni vencedores, le llamaría yo a utilizar esa palabra del pasado, que una vez alguien utilizó. Aquí no busquemos quién es el mejor o quién ha sido el peor. Pero nosotros lo que hacemos es llamarles a la unificación, porque al final el patrimonio es de la misma junta directiva y de la afición usuluteca. Y sí, yo aquí, pues, a través de su medio también, yo lo invitaría a él a sentarse y buscar un punto de equilibrio, ¿verdad?, para que esto salga bien. Yo no te podría señalizar si es él, porque pues él públicamente no lo ha dicho, si es el que está detrás de esto. O son personas inestrupulosas, con alguna finalidad lo estén haciendo, tampoco lo sé, ¿verdad?, no podemos señalar. Lo cierto es que, pues, mencionan temas donde él ha estado involucrado, entonces, pero yo esperaría que solamente esto sea, como dijo Manuelito, un chambre y solamente querer hacer ver mal y ahuyentar a los patrocinadores, nosotros pues tenemos la solvencia, pues, de que simplemente pedimos la oportunidad de administrar, eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita, y si él se va a sumar al proyecto, es bienvenido, porque él nunca ha sido excluido tampoco, de hecho él es parte también, pues, de la sociedad, no podemos excluirlo, ¿verdad?, solamente, pues, hacer equipo, nada más. Fíjate que nada menos hace un momento estaba en una videollamada con la gente con GACAF, porque teníamos como sede el Estadio Cuscatlán, pero a raíz de que Alianza clasifica y es su sede natural, y Ayla ya estaba clasificada y había solicitado la sede, las bases no permiten que más de dos equipos tengan la misma sede, creería que estaríamos mudándonos para las delicias. Bueno, las palabras de Ricardo Palacios, por cierto, hoy se conoció a Bombo Número 5, ahí ha quedado acomodado Luis Ángel Firpo, junto a Dirian Gen, a Managua FC y a Porla Yola FC, Bombo Número 5, esperando todavía un integrante. Yo no le terminé de entender, ¿qué decía Ricardo Palacios? Manuel, tú si hablaste con el presidente de Luis Ángel Firpo en esta situación, ¿cómo va a avanzar? ¿Hay seguridad en que Luis Ángel Firpo conserve la categoría? Sí, claro, teníamos la oportunidad de poder hablar con él, cuando se le pregunta cuál es el mensaje que él daría a la afición, hay que entender que la afición hoy por hoy está pasando por un momento en donde entiende que las cosas se están haciendo bien, que deportivamente el equipo ha conseguido buenas cosas, que el equipo está al día, totalmente al día, cosa que no había sucedido en los últimos años, que se ha liquidado a los extranjeros, que ya se cuenta con las posibilidades de refuerzos extranjeros, aparte de Arizalas está buscando otro central brasileño, nos confirmaba el presidente, y aparte de eso, pues confirmaba también que se iba a esperar cuál era la resolución del caso Jomal Williams para saber si el tiempo de inscripción podía coincidir con el cese del castigo de Jomal Williams. Un equipo que está haciendo bien las cosas, que parecería ser que está haciendo bien las cosas y que la afición esté ilusionada con cómo se está manejando, recibe hoy el mensaje del presidente en donde dice no hay de preocuparse, puesto que el equipo hoy le pertenece a una junta directiva a quien fue cedida la marca Luis Ángel Firpo y fue cedida los derechos del uso de la categoría, fue cedida sin ningún valor, sin ningún monto, contrario a como habíamos escuchado en donde parecía ser que habían existido ciertos abonos, se hablaba de unas cantidades económicas y no tiene nada que ver con eso. Él nos decía que existen documentos que son explícitos, especifican tal cual, que el equipo no pasa por ningún tema de una compra de un valor monetario, sino más bien la categoría, hoy por hoy los derechos le pertenecen a la junta directiva de Luis Ángel. Es un poder jurídico que le pertenece a cualquier junta directiva de Luis Ángel, es un poder, entiendo yo. Es que si él tiene respaldo, como está diciendo Manuel, si existe ese respaldo y hay algo que determine que la cosa es como lo está mencionando el presidente Luis Ángel Firpo, se acabó. La preocupación, ¿no? Sí, no sé, yo te digo, lógicamente ahorita estás viendo que hay un tesoro, ¿no? O sea, de afuera, independientemente de quién sea. Vos decís, ok, Firpo va a jugar, hay un ingreso económico importante, yo lo tenía antes, quiero ver si recupero algo. Sí, no, 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 estás diciendo eso. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa. Mira, yo creo que aquí es clave. Y aquí hay que pensar de todo porque la verdad no puede ser. No sería nada del otro mundo. Primero pensar que en su momento Juan Pablo Herrera, quien tenía los derechos de la categoría, puso mucha plata, creo que es algo que todos sabemos y que como bien dice Kevin, en algún momento lo que quiere es poder recuperar parte de esa inversión. Es una, puede ser una hipótesis. Lo otro es, simple y sencillamente, se acabaron las especulaciones, viene la junta directiva y dice, aquí está el documento, te respalda y se acabó. Yo solo creo que al final también, si es una especie de poder, jurídicamente, si yo cedí este poder en cualquier momento, yo también, si soy la dueña, es dueña, también puedo hacer desaparecer bajo términos legales. Es una incógnita, justamente, ¿no? O sea, hay que ir más profundo. Ellos pueden decir que están avalados, pero si yo doy por finalizado este poder propietaria de que yo di esta sesión, también se acaba. Pero hay que ver también por cuánto tiempo es. Es que hay un montón de vacíos, no digo vacíos, porque probablemente ni sean vacíos. Si hay documentos, no puede haber. Vacíos para nosotros, porque no tenemos los documentos. No podemos opinar más. Y de interpretación, sí, porque hasta no saber y que hay un comunicado y que se dicte de la manera más abierta esta situación, vamos a estar en esa especulación. Y mira, yo creo que la clave, en todo caso, es que salga hablando Juan Pablo Herrera. Exacto. Diciendo, o saben qué, es así, quiero vender, o simple y sencillamente, si hay una sesión y yo la cedo a partir, tiene que haber una negociación, sí o sí, si él es el que tiene el sartén por el banco. Y si no, vamos a ver qué pasa en las semanas y no pasó más que un día. Por el momento, qué bien que Ricardo Palacios da tranquilidad también a los aficionados, qué bueno que una de las dos partes involucradas tome el micrófono, hable e intente aclarar. Hay que esperar. Y también me parece muy sensato de su parte, yo creo que también es muy inteligente, porque dice, bueno, pasó esto y ya estoy hablando con CONCACAF, ¿a dónde vamos a jugar? Exactamente, ¿no? Sí, porque también CONCACAF, ya se está diciendo eso, entre líneas hay que leer. ¿Qué te está diciendo? Yo tengo el aval. Tengo el aval. Y ya estoy viendo dónde voy a jugar. Tengo los documentos, eso es lo que sucede, ¿no? Él está diciendo, yo tengo los documentos, tengo el aval como para poder hacerlo. Si la otra parte, si la contraparte de repente hace un intento de venta, pues entonces nosotros tomaríamos acciones legales. Eso es lo que nos estaba diciendo, puesto que él... Sería ilegal, dice. Él dice, sería ilegal, puesto que nosotros tenemos absolutamente total derecho. Si él toma unilateralmente, me refiero a Juan Pablo Herrera, si él toma unilateralmente la decisión de negociar los derechos de la Catedral. Y lo otro es el tema de los tiempos. Porque esto no creo que sea un proceso que se resuelva en dos días y probablemente llegue la competencia internacional y Firpo ya esté jugando. Agosto, recordemos. Son otras cosas que... Pero yo creo que también FIFA no... Se dan cuenta. Y ese respaldo, no se van a dar ese lujo de que suceda algo así. Incluso, hay que remontarnos un par de semanas atrás, cuando se hablaba de que no había pagado, ¿te diste cuenta? FIFA fue muy... Perdón, con CACA fue muy abierta. Con Luis Ángel, FIFA, sí, no hay problema. Si paguen ahorita... No fue Manuel el salido. Salimos Diego y yo, salimos... Ahí está, ya vio. Y pusieron mitad y mitad. Fueron a hablar allá a Guatemala y Costa Rica. Hicieron las gestiones. Y ahorita también ya, Manuel, ya está. Esperemos que todo marche bien para Firpo. Nosotros tenemos que hacer nuestra última pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos. Y esta mañana, queremos recordarles que se hizo el sorteo para cuatro de nuestros más fieles seguidores de cuatro productos de la selección. Tres de ellos han sido ya entregados en nuestro programa de palco. Y hoy tenemos a la última ganadora. Y es usted, Lady Mejía 28. Arroba Lady Mejía 28. Felicidades. Es una de las ganadoras de esta promoción de productos de la selección. Así es que muchas felicidades. La verdad es que es en orden, ¿no? Entre balones, camisetas. No sabemos qué le va a tocar a Lady Mejía. Para ir al estadio el jueves. Traíse camisa de la selección. Pero es en orden el que vaya a entregar. Entonces, por eso no nos metemos ahí con que sea la camiseta, sino que balón, camiseta de todo un poco. Se les va a entregar el día que retiren estos productos. Y recordarles que hay una promoción todavía en redes sociales. Usted, bueno, es un sorteo que vamos a tener. Es una dinámica. Tienen que participar para el sorteo de entradas del juego de la selección contra Puerto Rico el próximo 6 de junio en el Estadio Cuscatlán. Si ustedes quieren asistir, ingresen a las redes sociales de Tivo Sports, arroba Tivo Sports, que es bajo SB. Y participen en nuestras dinámicas para poder ser ganadores de este. ¿Ya está en Puerto Rico? ¿Sí? ¿Y no? ¿Jeremy? Sí, ahí viene. Así es, y se siguen sumando también jugadores. Que justo me estaban preguntando, ¿dónde está quedando Puerto Rico que quieren ir a conocer al amuleto del Madrid? ¿Y dónde está el amuleto de Ancelotti? Solo es el amuleto del Madrid, no es el amuleto de Puerto Rico. Cuidado porque Kevin algo va a hacer para demorarlo acá y que no lleguen seis meses allá a Madrid. Ya, vamos a ver. Ya hablé con el chef del hotel. Bueno, alcitas ahí cargadas. ¿Sí? No, tenemos que seguir con temas nacionales. ¿Quieres sumar algo de Puerto Rico antes de...? No, no, no. ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. No, que independientemente de lo que se venga, ese partido lo tenemos que ganar. Venga quien venga. Lo mejor que tiene Puerto Rico es el reto. Ojalá. No es su selección de favor. Lo mejor que tiene Puerto Rico. Ojalá porque Buenaire ni siquiera sabía que tocaban y ni así. Sí, pero ese día nosotros andábamos desafinados. Mañana hablamos de selección o si no dejamos a Jerry hablando una hora esta noche sobre el tema de esta elección. Samuel Galvez ha dado declaración presidente de la primera elección del Salvador. El coronel Samuel Galvez. Se ha dicho detalles sobre el arranque del próximo torneo, 20 de julio, pero todavía no está definida la primera fecha. Uno de los temas quizá más importantes, primero fue la licencia de clubes, donde ya prácticamente para el día 12 se están pidiendo la primera documentación. Bueno, solo el equipo que falta su ascenso sería que no lo presentaría. Hoy en la reunión hemos llegado a un acuerdo de por lo menos pedir una prórroga por los tiempos, pero no sabemos si la van a dar o no la van a dar. Pero al día 12 tienen que presentar la documentación normal de los diferentes equipos. También dentro de la licencia de clubes tenemos claro que a partir del día 1 de julio va a dar inicio la inscripción, donde en esa se van a pedir los contratos finiquitos de los diferentes equipos. Ya prácticamente terminamos la de la liga mayor, primera división, y para el día jueves estaríamos reuniéndolos de nuevo, más que todo la comisión de bases de competencia, para ver la de la reserva. Lo que estoy tratando es de que todo quede ya establecido. Ya para ir por el 20 de junio, todas las bases de competencia deben quedar ya terminadas. El 24 de junio ya se ha jugado la final, creo que es el 23, la finalísima de la segunda división. Ya tendríamos el equipo y haríamos ya prácticamente el sorteo, aunque yo lo digo, de sorteo vamos a tratar de adecuar el calendario, y luego la programación que va a representar ante un cap de la sub-17. Si ustedes recuerdan, el torneo anterior el campeón fue Club Deportivo Metapán en categoría sub-17, y en esta ocasión el campeón fue Alianza. Hay que sacar un ganador para poder participar en la UNCAF. Esto se va a realizar el día sábado, ya es coordinado, a las 3 de la tarde en el estadio de Aguachapán. Sería el pase quien lo va a representar en la categoría sub-17 en el torneo de UNCAF. Bueno, habrá que definir para el torneo sub-17 un duelo entre Alianza y Metapán sub-17 para ver quién nos va a representar en el torneo de UNCAF. Sub-17, algo más que agregar, ya hemos llegado al final de este programa, a 10 de la noche con un minuto. Mañana full selecta. Sí, sí. Mañana igual al mágico a ver el documental. También. A las 7 de la noche. ¿A qué hora llegamos, Jerry? ¿A qué hora llegamos? Sí, sí, mire, porque van a develar la estatua de Jorge. Van a estar aquí 5 a las 9, ¿no? Justito, ¿no? Si termina a las 8 y algo, son casi 50 minutos de documental. Es abierto para todos. Es abierto para todos. Sí, así que hay que ir. Y a partir del viernes, abierto ya el museo. Bueno, ahora sí nos vamos. Feliz noche. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!